¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos Hmm, estaría bien que la gente se suscriba a mi canal, sí, sí, estaría guay tener muchos más suscriptores Oye, que no se olviden de darle al botón de suscribirse Vale, ¿qué debería de hacer hoy? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Qué demonios? No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Qué demonios te estoy escuchando yo aquí? No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Pero qué demonios que haces tú aquí en mi casa de nuevo, maldito niño? Pues, 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 estoy aquí detrás porque ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido Es que ha sucedido, que estás colado en mi casa otra vez, maldito niño Déjame mirarlo, déjame mirarlo Venga, fuera, fuera de aquí No, 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 no Fuera No, 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 déjame mirarlo ¿Pero qué, qué vas a mí? Oye, ¿qué haces en mi ordenador? Que no entres en la página web, espérate, déjame vaciar el historial primero No, estúpida niño, pero quita, 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 quita que no uses Google Chrome, usa el Internet Explorer No, qué asco, quita, qué asco Ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido, ha sucedido ¿Pero qué? ¿Qué ha sucedido? Rapida, 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 rapida Yo no me entero de nada, ¿de qué está hablando este niño? ¿Pero qué pasa? A ver, las noticias no dicen nada, aquí en los periódicos tampoco Calla, 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 calla Link start ¿Pero qué demonios? ¿Te acabas de transformar en mi cara? ¿Y de qué vas vestido? ¿Qué? Ah, ya sé, ya sé, es que son los carnavales, ¿no? Y entonces estás disfrazado porque son los carnavales No, 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 soy sao, soy sao No, tú eres Adolfito, ¿qué sao ni qué sao? Eres Adolfito No, digo, digo que vengo de World of Online ¿De qué? World of Online ¿Esa qué? ¿Una discoteca? Pues, no, es un videojuego Ah, bueno, yo es que solo juego Minecraft Y Minecraft y más Minecraft ¿No sabes lo que es World of Online? No, mira, ve, esto de aquí es el Minecraft, estoy jugando en la Wii No, 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 consolas no, consolas no ¿Pero qué demonios? No, dame mi Wii No, no, el ordenador no, el ordenador no No, el ordenador también, el ordenador también ¿Pero qué demonios, estúpido niño? Estás quieto No, dame mi ordenador, que me lo des Y mi consola también A ver, a ver, tu ordenador, toma, toma tú Pero, ¿para qué lo has desechufado? ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos dejar esto, no podemos, no podemos que el virus, el virus viene Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Lo guardo? No lo pongas Vale, 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 yo lo guardo A ver, a ver, a ver, toma, toma, toma Toma, toma, toma Hay que descenderse Hay que descenderse Vamos ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Dónde lo has comprado? Esto lo has comprado en la tienda de carnavales Esto, esto es para un hidrat? No quiero, si eso es de verdad Si eso es de verdad ¿Cómo que es de verdad? O sea, esto es un arma ¿Y por qué es verde? ¿Qué demonios? A ver, ¿qué clase de...? ¿Qué demonios acaba de pasar ahí? ¿Qué has hecho? ¿Pero qué? ¿Tú ves? ¿Qué ha sido eso? Siéntate, 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 yo lo explico Siéntate, 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 yo lo explico Mídame, mídame, mídame Atención, atención Ha habido un error en los datos de la base Los píxeles han cobrado vida Virus, virus, virus ¿Lo ves? ¿Qué virus ni qué virus? ¿Qué dices, maldito niño? Venga, vete ya a dormir Que con la caos te cayó mal Estaba caducado Venga, a tu casa Venga, fuera de aquí Mira, mira, mira el virus Sí, sí, mira, lo mira Oh, sí, mira, salpa afuera Oh, mira el virus ¿Lo ves? Sí, yo lo veo Sí, sí, venga Hala Y ahora, a ver la tele No, a tu pocos, sí Pero ¿Pero qué demonios? ¿Me has roto el sillón, estúpido niño? Pero a ver, a ver ¿Quieres dejarme en paz de una maldita vez? ¿Quieres dejarme aquí hacer mi vida normal y corriente? Déjame jugar Pero ¿Qué quieres conseguir con esto? ¿Quieres que llame a la policía? ¿Quieres que llame? ¿Quieres que llame a una recogida de...? Mira fuera, mira fuera Mira fuera ¿Qué hay fuera? ¿Pero qué demonios? ¿Qué es eso que hay en la puerta? Espérate A ver Espérate a ver ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué demonios? Es el virus La marca de la muerte La marca de la muerte La muerte del virus Pero si es una calavera con una vela encima encendida ¿Qué marca ni qué marca? Mira, mira, mira ¿Quién ha puesto esto aquí? ¿Y por qué la ha puesto a la de mi casa? Rastro de oscuridad Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Como yo no tengo felpudo Pues me pueden poner cosas por fuera, ¿no? O sea, al vecino, o sea, a ti No te ponen nada No, a mí sí ¿Por qué a mí sí y a ti no? ¿Qué clase de discriminación es esta, eh? Rastro de oscuridad ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esto? Pero es como... Es como... Polvo o... Alquitrán Petróleo, no sé ¿Qué cosa más rara? Y aquí hay otra calavera Y se enciende y se apaga Aquí hay un masastro Me da mal rollito esto Pero... ¿A qué sí? Me da un poquito la voz ¿Pero qué virus es este? ¿Qué pasa? ¿Que el edificio no tiene antivirus instalado? ¿O qué pasa aquí? Pues va a ser que no ¿Qué mal rollito? Y esto no será una broma de estas de las tuyas, ¿no? Que no ¿Seguro? ¡Tengo vida! ¡Ha venido el virus! Ay, qué mal rollo, por favor Mira, su marca Su marca, mira No, si es que luego Si es que luego El conserje, vamos Se cabrará con el virus este Porque, vamos Le ha puesto el rellano ¡Es de cazo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Pero qué demonios hay ahí? Eso es una calavera No, 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 no Ya está, me voy de aquí Me voy Yo me voy a encerrar en mi casa Aquí Y yo paso de todo Yo paso de todo Venga, aquí ¿Qué calaveras? Ni que juego Ni virus Ni niño muerto ¿Qué? Espera Es el símbolo de la muerte Cógelo O vendrá por ti Y te matará Hay que cogerlo ¿Y por qué no lo coges tú? ¿Por qué lo tengo que coger yo? No está mi buzón Eso es de un vecino Eso no es mío Porque yo vengo de World of the Nine Yo vengo del pueblo Y aquí estoy Es que no sé ¿Qué tiene que ver eso Con coger o no coger una calavera Que encima No está ni en mi buzón Y si lo ha pedido a alguien por ebay Cogedad Cogedad No veo nada No sé por qué Focorre No sé por qué ¿Qué pasó? No Me voy Me voy Me voy Corre 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 Por favor Metete en tu casa Corre 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 Cierra la puerta con llave A tomar por saco Me voy Me voy A mi cama Vamos Me voy Pero ya Vale Vale Abrete puerta Ahí está Perfecto Vale A ver Tengo esta calavera Que no se para que la quiero Pero bueno La voy a poner aquí dentro Porque no se voy a guardarla y ya está. Lo único que no puedo hacer es nada. No hay ordenador, no hay Wii, no hay nada. ¿Qué demonios? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué demonios? ¿Qué es eso? ¿Qué haces aquí? Tengo un hacha. Tengo un hacha. No veo nada. ¿Hola? 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 ¿Qué demonios? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué ha desperdiciado mi ofrenda? La ofrenda de la muerte. ¿Cómo has hecho eso? ¿No sabes lo que ahora se te viene encima? No, no, no. Pero de verdad, no lo he hecho queriendo. Es que me da mucho... Yo soy buena gente y eso de las calaveras no va conmigo. No soy Emo. No soy Emo, por favor. Mira, tengo un hacha. Cuidado conmigo, que estoy muy loco. Que estoy muy loco. Que no he matado a nadie, pero puedo matar a alguien. Puede ser mi primera víctima y salir en los telediarios. ¿Reconoces esta espada? Sí, la veo. ¿Qué pasa con esta espada? ¿La reconoces? Sí, sí, sí. Es la espada de mi tío difunto eufemiano. No, es la espada de... es la espada de... Oye, oye, ¿ves ese cuadro de ahí? Sí. ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre, Elve, por tu vida! ¿Quién coño es ese niño o niña o lo que sea transsexual? Me da igual, yo me voy de aquí. ¡Ah! ¡Corre! ¡A la azotea! ¡A la azotea! ¡A la azotea! ¡Corre! ¡Corre, Elve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! Vale, no le puedo tirar nada. Mira, toma una botella. ¡Cuidado que la pisa! ¡Toma un cubo también! ¡No quiero eso! ¡No lo quiero para nada! ¡Corre! ¡Corre, Elve! ¡Corre, Elve! ¡Corre, Elve! ¡No, es de noche! ¡No, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡La noche es mi territorio! ¡Si no miras, no está! ¡Si no miras, no está! ¡Ah! 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 ¿Qué quieres, por favor? ¡No me hagas daño! ¡Por favor! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Te doy llaves! ¡Te doy mi móvil! ¡Mira, es mi móvil! ¡Por si quieres jugar al Angry Birds! ¿Quieres salvarte? ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡No quiero que me hagas daño! ¡Yo haré lo que quieras! ¡Vale, pero...! ¡5.000 likes para salvarte! ¡No, por favor! ¡Dale like a este vídeo! ¡Dale like, por favor! ¡Si no, me va a matar esa cosa rara que está! ¿Dónde está? ¡No, no veo nada! ¡No veo nada! ¡Por favor, salvarme! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde están todos? ¿Dónde está Germán? ¡Y el presidente! ¡No hay nadie! ¡Los ha matado el virus o algo! ¡Yo que sé dónde estamos! ¡Los han secuestrado! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡No me hagas daño! ¡Yo solo vine aquí a ser feliz! ¡A hacer mi vida nueva! ¡Conocer nueva gente! ¡Y sacarme una novia! ¡Y irme de fiesta por ahí! ¡No para que nadie me mate! ¡Y menos así! ¡Cuidado, eh! ¡Que estoy con la plancha! ¡Que la caíste y te la clavo en la frente, eh! ¡Que no me hagas daño! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Vas a sufrir lo que es el miedo Dios mío ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo entrar en mi casa ¡Ah! Pero... Pero ¿cómo? ¿Cómo me has movido aquí arriba? Vas a morir ¿Dónde estoy? No veo nada Díte sus palabras Eh... Suscribir a mi canal Díte sus palabras Por favor Adiós Dale like Adiós No, 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 no No, por favor Por favor, no ¡No! Pero ¿qué demonios? ¿Dónde estoy? No veo nada Ayuda ¿Dónde estás? Ay, te estoy viendo ahí ¿Dónde estoy? No veo nada No estoy muerto, ¿no? Estás en una base de datos corrupta ¿Qué es eso? Estás en mi territorio Estás en un virus En mi territorio Pero es que puede ser para salvarme Por favor, yo quiero estar vivo Soy demasiado joven para morir Como ves, soy una niña Soy un bebé Quiero encontrar a mis padres Y como los encuentre Serás libre 5.000 likes o morirás No, por favor Dale like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!